Y con eso hace la rumba Carlos Lara y Elia Chaborro ¿Cómo suena mi tambor? Saberás a ser espiritual Lucero, Lucero ¿Cómo suena mi tambor? Es que ese tambor me quita toda la violencia Ser espiritual eres más alto que el hombre Yo no sé dónde se esconde, yo no sé dónde se esconde en este mundo historial Saberás a ser espirituales ¿Cómo suena mi tambor? ¿Cómo suena mi tambor? ¿Cómo suena mi tambor? Saberás a ser espirituales Saberás a ser espirituales Yo pensando en esa estrella Tienes figuras de un globo Ay, ve Yo te quiero y te acomodo Yo te quiero y te acomodo En mi tierra y fuera de ella Ay, pero yo no sé dónde se esconde en este momento Pero yo no sé dónde se esconde en este momento ¡Ese es el café! ¡Ese es el café pelado! ¡Vamos, dice! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Jajaja! ¡Ana! ¡Ana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Rompe ese cuero así, mamita, sabroso! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos entonando! Y cómo estamos desde el lado Y vamos por arriba Estrella del universo Estrellita Dame razón de su vida Y yo me Que le voy a cantar un verso Que le voy a cantar un verso Pa' que ya no estés solita No pensaste en esa estrella Tienes figuras de un globo, ahí ves Yo te quiero y te acomodo Yo te quiero y te acomodo En mi tierra y fuera de ella Y que viva, hermana Ay, pero yo no sé dónde esconder Tienes figuras de un globo, ahí ves Pero yo no sé dónde esconder Tienes figuras de un globo, ahí ves Bueno, yo creo que ya van subiendo los ánimos Vamos Vamos Vamos.